Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto alemán Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel asegura que no hay ninguna novedad acerca de su futuro y bueno, como sabemos el competidor germano afirma que todavía va a tardar alguna semana más en poder decidirse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde los últimos rumores que hablaban de un fichaje prácticamente cerrado en el que estaba, en el que se involucraba a Sebastián Fettel con el futuro equipo Aston Martin el competidor alemán ha tardado, ha tenido que salir a desmentirlo aprovechando la conferencia de prensa previa al Gran Premio Hungría si bien ya hace un par de meses que ya se conoce que la escudería Ferrari renunció a los servicios del competidor alemán para el próximo año, todavía no se sabe absolutamente nada de lo que será el futuro del competidor alemán durante la siguiente temporada y por lo que parece se tendrá que esperar un poco más bueno, y esto fue lo que descartó Sebastián Fettel las noticias que lo estaban vinculando con el equipo Aston Martin durante los días recientes que dice así los rumores llaman así por una buena razón, nada ha cambiado desde el último Gran Premio no hay nada nuevo sobre lo que informar, no tengo prisa por tomar una decisión sobre mi futuro todo sigue abierto, bueno bueno, el corredor el corredor alemán aún está estudiando cualquiera de sus opciones y bueno, esto es lo que dice aún tardaré un par de semanas en decidirme ya dije la semana pasada que probablemente me llevará algún tiempo tomar la decisión por mi mismo pilotar el próximo año no pilotar etc bueno y bueno, pese 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 a desmentir los rumores que, bueno hablan de un contrato casi cerrado bueno, el corredor alemán también admitió que sí está hablando con algunos con algunos conjuntos de la actual parrilla que dice así bueno en este momento solo hay discusiones la verdad es que no hay nada que anunciar no hay acuerdos solo conversaciones conozco bien la Fórmula 1 después de todos estos años y lo que sin duda es útil si quieres hablar con alguien pero la verdad es que no hay nada concreto nada que anunciar eso fue lo que repitió el que es hasta ahora corredor del equipo Ferrari para que terminara con su comparecencia y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao